San Francisco de Asís, Giovanni di Pietro Bernardone Asís, Actual Italia, 1182-1226 Religioso y místico italiano, fundador de la Orden Franciscana, casi sin proponerse lo lideró San Francisco, un movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad Media, la sencillez y humildad del pobrecito de Asís. Sin embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo atemporal y su figura es valorada, más allá incluso de las propias creencias, como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana. San Francisco de Asís, hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardone, Francisco de Asís era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad. Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de paños y puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia y su afición a la elegancia y a la caballería. En 1202 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia. Tras este lance en la soledad del cautiverio y luego durante la convalescencia de la enfermedad que sufrió una vez vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su maduración espiritual. De lujo a la pobreza Poco después, en la primavera de 1206, tuvo San Francisco su primera visión. En el pequeño templo de San Damián, medio abandonado y destruido, oyó ante una imagen románica de Jesucristo una voz que le hablaba en el silencio de su muda y amorosa contemplación. Ve, Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecha una ruina. El joven Francisco no vaciló, corrió a su casa paterna, tomó unos cuantos rollos de paño del almacén y fue a venderlos a Foligno. Luego entregó el dinero así obtenido al sacerdote de San Damián para la restauración del templo. Esta acción desató la ira de su padre. Si antes había censurado en su hijo cierta tendencia al lujo y la pompa, Pietro di Bernadone vio ahora en aquel donativo una ciega prodigalidad en perjuicio del patrimonio que tantos sudores le costaba. Por ello llevó a su hijo ante el obispo de Asís a fin de que renunciara formalmente a cualquier herencia. La respuesta de Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y restituirlas a su progenitor, renunciando con ello por amor a Dios a cualquier bien terrenal. A los 25 años, sin más bienes que su pobreza, abandonó su ciudad natal y se dirigió a Uvio, donde trabajó abnegadamente en un hospital de leprosos. Luego regresó a Asís y se dedicó a restaurar con sus propios brazos, pidiendo materiales y ayuda a los transcentes. Las iglesias de San Damián, San Pietro y Merullo y Santa María de los Ángeles en la Porciúncula. Pese a esta actividad, aquellos años fueron de soledad y oración. Solo aparecía ante el mundo para mendigar con los pobres y compartir su mesa. La llamada a la predicación El 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de la Porciúncula, y mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco escuchó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. El eremita se convirtió en apóstol y descalzo y sin más atavío que una túnica ceñida con una cuerda. Pronto atrajo a su alrededor a toda una corona de almas activas y devotas. Las primeras, abril de 1209, fueron Bernardo de Quintavalle y Pedro Catani, a los que se sumó, tocando su corazón por la gracia, el sacerdote silvestre poco después llegó Egidio. San Francisco de Asís predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida sencillo basado en los ideales de los evangelios. Hay que recordar que, en aquella época, otros grupos que propugnaban una vuelta al cristianismo primitivo habían sido declarados heréticos, razón por la que Francisco quiso contar con la autorización pontificia. Hacia 1210, tras recibir a Francisco y a un grupo de 11 compañeros suyos, el Papa Inocencio III aprobó oralmente su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. San Francisco de Asís Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa, llamada actualmente franciscana o de los franciscanos, en la que pronto se integraría San Antonio de Padua. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la orden, las damas pobres, más conocidas como las clarizas. Años después, en 1221, se crearía la orden tercera con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia 1215, la congregación franciscana se había ya extendido por Italia, Francia y España. Ese mismo año, el concilio de Letrán reconoció canónicamente la orden, llamada entonces de los hermanos menores. Por esos años, trató San Francisco de llevar la evangelización más allá de las tierras cristianas, pero diversas circunstancias frustraron sus viajes a Siria y Marruecos, finalmente entre 1219 y 1220. Posiblemente tras un encuentro con Santo Domingo de Guzmán, predicó en Siria y Egipto, aunque no logró su conversión, el sultán Al-Qamil quedó tan impresionado que le permitió visitar los santos lugares. Últimos años A su regreso, a petición del papa Honorio III, cumplió por escrito la regla franciscana de la que redactó dos visiones, una en 1221 y otra más esquemática en 1223, aprobada ese mismo año por el papa. Y entregó la dirección de la comunidad a Pedro Catani. La dirección de la orden franciscana no tardó en pasar a los miembros más prácticos, como el cardenal Hugo Lino, el futuro papa Gregorio IX, y el hermano Elías, y San Francisco pudo dedicarse por entero a la vida contemplativa. Durante este retiro, San Francisco de Asís recibió los estigmas, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Según testimonio del mismo santo, ello ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, en un peñasco junto a los ríos Tíber y Arno. A quejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus dos últimos años en Asís, rodeado del fervor de sus seguidores. Sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a la creación. Precisamente entonces, hacia 1225, compuso el maravilloso poema Cántico de las criaturas o Cántico del Hermano Sol, que influyó en buena parte de la poesía ascética y mística española posterior. Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226. En 1228, apenas dos años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís dedicada al santo. La festividad de San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. Obras de San Francisco de Asís Privadas de datos cronológicos, las obras de San Francisco de Asís documentan no la vida del santo, sino el espíritu y el ideal franciscanos. Gran parte de estos escritos se ha perdido entre ellos muchas epístolas y la primera de las tres reglas de la orden franciscana, compuesta en 1209 o 1210, que recibió la aprobación oral de Inocencio III. Sí que se conserva la llamada regla 1, en realidad segunda, compuesta en 1221 con la colaboración, por lo que hace referencia a los textos bíblicos de Fray Cesario de Spira. Esta regla, llamada no sellada porque no fue aprobada con el sello papal, consta de 23 capítulos, de los cuales el último es una plegada de acción de gracias y de súplica al Señor y reúne las normas, amonestaciones y exhortaciones que San Francisco dirigía a sus cofrades, las más veces en ocasión de los capítulos de la orden. La regla 2, en realidad tercera, y llamada sellada puesto que recibió la aprobación pontificia el 29 de noviembre de 1223, consta de sólo 12 capítulos y no es más que una repetición más concisa y ordenada de la precedente, respecto a la cual no presenta, como algunos investigadores han querido afirmar. Novedades sustanciales, en la que continúa en vigor en la orden franciscana, en el testamento, escrito en vísperas de su muerte e impuesto como parte integrante de la regla, San Francisco lega a sus compañeros de orden como el mayor tesoro espiritual a Madonna Pobreza. En la primera edición completa de las obras de San Francisco de Asís, la de Wadding, fueron 17 las epístolas reputadas auténticas, pero su número se vio muy disminuido en las ediciones críticas posteriores. La exhortación a la penitencia y a la virtud, la importancia de la pobreza y del amor a Dios y los preceptos de la orden son algunos de los temas recurrentes de su epistolario. Se conservan asimismo unas pocas poesías religiosas en latín. Otras obras destacadas son las Admonitiones, que contienen indicaciones de San Francisco para la recta interpretación de la regla, y de religiosa Habitationes y Net Eremo, dirigida a los frailes deseosos de llevar una vida hermética. Las Admonitiones muestran sus ideas morales en advertencias prácticas dadas a sus hermanos, fruto de un continuo análisis de la propia vida interior, fundada en los Evangelios y las Epístolas de San Pablo. Esta moral se halla centrada por completo en el primer precepto, el del amor a Dios por sí mismo y como único bien del que todos los demás proceden y que se sitúa por encima de todas las cosas. Quien ama al Señor de esta forma lo posee ya interiormente en la medida en que comprende que sin Él la razón de nuestra vida se hundiría en las tinieblas y la nada. El Cántico de las Criaturas A estas obras todas ellas de alta significación espiritual debe sumarse una que reviste además una gran importancia literaria el Cántico de las Criaturas llamado también Laudes Criaturadum o Cántico del Hermano Sol redactado probablemente un año antes de su muerte. Según refiere la leyenda la escritura de este poema fue un don y el remedio para su avanzada ceguera. Se trata de una plegaria a Dios escrita en dialecto umbrío y compuesta de 33 versos que no tienen un metro regular. La rima repite el mismo modelo estilístico de la prosa latina medieval y de la poesía bíblica sobre todo el de Cantar de los Cantares. La plegaria cuyo ritmo lento recuerda los rezos matutinos es de una extraordinaria belleza. Comienza elogiando la grandeza de Dios y continúa con la belleza y la bondad del sol y los astros a los que alaba como hermanos. Para la humildad del hombre reclama el perdón y la dignidad de la muerte. La maestría poética con que quedó expresado en esta composición el ideal franciscano tuvo importantes consecuencias literarias y religiosas. No hay que olvidar que su movimiento espiritual estaba formado en su mayor parte por gente del pueblo que utilizaba la lengua vulgar. Los cantos de esta multitud de seguidores que recorrían campos y villas se llamaron laudes y luego fueron recogidos en los laudarios o libros de rezos de las cofradías de devotos. La influencia del poema al San Francisco y de su literatura derivada se haría visible en la poesía ascética y mística del Renacimiento. San Francisco de Asís ruega por nosotros.